¡Cochos! ¡Los leones! ¡Na, na, 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 na! Ahí va mi llena, la madrugera, como frontera Porque está muy demasiado De buena, mi farandurera, mi regulera Si salgo a la calle me sigue Carrón lujoso, cristales tintiao El combo de la mami lo rife Porque mirarte en calle, yo del grau Pondel, pondel, ella es demasiado Pondel, pondel, so tenga cuidado Pondel, pondel, ella es demasiado Pondel, pondel, so tenga cuidado Pondel, mirarte en lugar Y me rechele la Aplaudible Baurena Un asım Son 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 Con Son Son ¡Gracias!